¡Oye, Josuke! ¿Ya te diste cuenta del chisme? ¡Que resulta que Koichi es un infiel con Rohan! ¡Wow! ¡No sabías! Chicos, ya dejen de decir eso. Esa es mentira. Obviamente yo no sería infiel a Yukako. ¡Mucho menos con Rohan! ¡O sea, es mayor! Mire, chicos. Sé que he estado más tiempo con Koichi, pero... Miren, de los tres son el más decente. Aparte, no tengo tiempo para parejas. Mucho menos para el sexo. ¡Sí! ¿Ya escucharon, chicos? Yo no soy infiel con... Con Yukako, con... ¡Ah, puta madre! Ya me trabé, pero... Ya les dije, no soy infiel. Mira, Koichi. Nos vemos a las cinco de la tarde. ¡Sí, papi, Yotaro! ¡Ah!